Mi nombre es Newka Monteserín y yo soy una de las doctoras en Virginia Women's Center. Yo nací en Miami, Florida. Mis padres eran inmigrantes cubanos y me crecí ahí también. A mí me encantaba ir a la playa, salir en un bote, ir a las piscinas, y después de eso fui a la Universidad de Miami. Desde que yo era una niña, a mí me encantaba ayudar a las personas. Mi abuela fue la primera que me dijo cuando yo era una niña que iba a ser una doctora. A mí me encantó la medicina, aprendiendo biología en lo que era el colegio. Después de eso estudié en Dinamarca y pude aprender los sistemas de salud de ellos y me interesó las diferencias entre ellos y los Estados Unidos. Después de eso yo hice un título en Nueva York en lo que era salud pública y eso fue lo que me interesó en aprender más de la salud de mujeres. Después de eso, durante mi tiempo en la escuela de medicina, me encantó todo lo que yo aprendí sobre salud de mujeres y entonces fue obvio que escoger la carrera esta. Durante mi tiempo en la escuela de medicina, yo fui a Santo Domingo dos veces con una organización llamada Hombre. Esa organización se especializa en viajar y practicar medicinas en áreas que no tienen acceso gratis. Practicar con esa organización fue uno de los momentos más grandes de mi carrera y hasta hoy en día estoy involucrada con la organización. Aparte de eso, yo estoy trabajando localmente con una organización llamada Sylvia Sisters que está ayudando a mujeres y niñas con productos para su ciclo. A mí me encantan todas las partes y los aspectos de la salud de mujeres. Me encanta poder cuidar a los pacientes antes de su embarazo, durante su embarazo y después. A mí me encanta la variedad en mi día. Ayudan los pacientes que están embarazadas o los pacientes que están pasando algo difícil. Me encanta ayudar a todos los pacientes. A mí me encanta pasar tiempo con mi marido aquí en Richmond. Nosotros recientemente se adoptamos a dos gaticos y estamos teniendo cantidad de tiempos con ellos. Adicionalmente, nos encanta viajar. Nosotros hemos ido a Chile, a la Ciudad de México y a Iceland y estamos esperando otros viajes en el futuro. A nosotros nos encanta pasar tiempo en la ciudad. En el verano siempre estamos en el río. Durante el invierno nos puedes encontrar en un restaurante o tratando una cerveza nueva. Es mi primera entrevista con Virginia Women's Center. Yo me sentí parte de este equipo. Yo quiero que mis pacientes sientan que yo hice sus problemas y que juntos tenemos un plan. Ojalá tenga la oportunidad de ser su doctora. Gracias. Gracias.